Este jueves se reunió la Comisión Especial de Estudios sobre la situación de la gestión económica, tributaria y auditoria del Ayuntamiento de Calamocha. Esta comisión se creó a raíz del caso de malversación de fondos públicos que se destapó en junio de 2011. Su fin es lograr la claridad en las cuentas del Ayuntamiento. Precisamente por eso, el consistorio pidió tanto al Tribunal de Cuentas como a la Cámara de Cuentas un servicio de auditoría para conocer la realidad contable del Ayuntamiento entre los años 2005 y 2011. Sin embargo, todavía no han recibido respuesta por parte del organismo nacional, el Tribunal de Cuentas, y la Cámara de Cuentas de Aragón les ha ofrecido auditar un periodo de tiempo mucho menor del que el Ayuntamiento desea. La Cámara de Cuentas de Aragón nos ha contestado diciendo que ellos, en caso de que llevaran esta investigación, solamente lo podrían hacer a partir del año 2010, que es cuando se constituye esta Cámara de Cuentas. Y nosotros lo que solicitamos es que sea desde el año 2005 al 2011. Además, esta Cámara de Cuentas nos exige que sean las Cortes de Aragón la que les transmita si realmente han de realizar esta investigación o no. Conclusión de esto, pues vemos que va a ser muy difícil que esta Cámara de Cuentas haga estas auditorías, entre otras cosas, porque solamente nos haría el año 2011. La Comisión ha decidido insistir en solicitar la auditoría de estos dos organismos, aunque añadiendo el informe técnico contable. En cualquier caso, se han marcado unos plazos y si no reciben una respuesta en este periodo de tiempo, podrían recurrir a una auditoría externa. Como hemos propuesto que hasta final de año esperemos saber lo que nos contestan estas dos, tanto la Cámara como el Tribunal. Mientras tanto, deberíamos aprovechar el tiempo en mirar a ver si hay empresas que se dedican, bueno, qué empresas y clase, qué empresas son las que nos interesaría que nos hicieran estas auditorías. Gracias.